Y enseguida encontramos un submenú que se llama monitoreo de motor. Entonces esto es MMO, monitoreo motor. Ingresamos en este submenú y lo primero que vemos es SPD, que es la velocidad del motor. Entramos, damos arranque. Y esta es la velocidad del motor en RPM. Aceleramos. Desaceleramos. Paramos. El siguiente es UOP. Este es tensión del motor. Entonces aproximadamente estamos en la mitad de la velocidad. Por lo tanto, la tensión del motor es más o menos la mitad. Esto siempre y cuando el algoritmo de control sea el algoritmo estándar o de torque constante. Si llevamos el motor a la velocidad máxima, observen como el voltaje en el motor también es el voltaje máximo. El siguiente parámetro es OPR, que es la potencia del motor. Entonces, aquí tenemos un freno mecánico. Vamos a aumentar el freno. Y observamos como la potencia se incrementa. El siguiente parámetro es OTR, que es el torque del motor. Entonces, nuevamente, damos orden de arranque. Aumentamos el freno mecánico. Y vemos como el torque del motor se incrementa. Soltamos nuestro freno. Este es el porcentaje de torque en el motor. El siguiente parámetro, LCR, es la corriente del motor. Entonces, nuevamente, damos orden de arranque. En este momento, tenemos medio amperio. Y en la medida en que apretamos el freno, vemos como se incrementa. El siguiente parámetro, nuevamente, es SPEED, que es la velocidad del motor. Bueno, entonces, con esto hemos finalizado nuestro menú de monitoreo del motor. Aquí hay más funciones de monitoreo. Por ejemplo, el monitoreo de las entradas y salidas del equipo. Las funciones de seguridad. El monitoreo del PLC embebido o de los bloques funcionales. Y el monitoreo de las comunicaciones. Entre otros.